Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta super fácil de hacer de unos rolls de cerdo buenísimos, fáciles de hacer y super super rápidos. Espero que te haya gustado y que te guste la receta y suscríbete a mi canal. Primero vamos a cortar 400 gramos de champiñones en cuadraditos y después una cebolla en cuadraditos y también un pimiento dulce en cuadraditos. Y primero vamos a freír los champiñones hasta que no quede agua y añadiremos un poco de aceite. Y añadimos la cebolla, lo dejamos freír hasta que esté dorada. Y añadimos un poco de sal y pimienta. Lo mezclamos y lo ponemos en un bol y también ahora podemos añadir los pimientos. Lo mezclamos todo muy bien y lo dejamos aparte. Vamos a preparar el cerdo. Cortaremos lonchas de cerdo. Y vamos a usar un martillo para ablandarlas. Lo dejamos reposar de mientras que vamos a esparcir nuestras especias como sal y pimienta. Y ahora ya podemos proceder a añadir los ingredientes. Cogemos un trozo de cerdo y añadimos una cuchara de champiñones, cebolla y pimientos. Los vamos a hacer o a enrollar y lo dejamos aparte y así hacemos con todos. En un bol aparte añadiremos dos huevos y un poco de sal. Lo vamos a batir todo muy bien y lo dejaremos aparte. En una sartén caliente añadiremos un poco de aceite. Yo en mi caso pongo mucho porque los voy a freír. Y cada roll lo enjuagamos primero en huevo y después en pan rallado. Y lo freímos hasta que estén bien dorados. Cuando ya estaría lo emplatamos pero primero dejamos reposarlo en un papel de cocina para que se vaya la grasa. Lo empalatamos con un poco de hojas para la ensalada y queda precioso. Espero que te haya gustado esta receta y si es así dame a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!